hola muchachos chicos cómo están de nos encontramos acá de la luna el lunes de la asignatura y el día de hoy vamos a dar por terminada lo que es la unidad relacionada con la conquista américa vamos a ver la último el último tema de esta unidad ok sin pero antes de eso recordarles que hasta el día de hoy estoy recibiendo la prueba que les envié la semana basada y felicitarlos por las que me han llegado ya las que me han llegado están muy pero muy buenas y durante esta semana les voy a enviar la pauta de corrección también de la prueba para que así puedan revisarla ok ya sin tanto pero entonces como les comenté hoy día vamos a hablar sobre lo que es la consecuencia de la conquista américa todo esto a partir de la página 124 y los vamos a enfocar en tres ámbitos primero vamos a analizar la consecuencia para los europeos cierto esta conquista segundo qué consecuencias trajo para el continente americano la conquista y tercero qué consecuencia trajo para los indígenas americanos la conquista del continente ok así que partamos como ya les mencioné página 124 y primero vamos a analizar qué consecuencia trajo para los europeos la conquista de américa y para los europeos la conquista américa fue algo muy pero muy positivo trajo solamente consecuencias buenas si nos enfocamos en españa que es el reino que hemos estudiado durante todo este semestre españa se enriqueció de una gran manera gracias a todos los metales preciosos que se llevó de acá el oro la plata cierto junto con eso gracias a todos los productos cierto que obtenían de américa y se los vendía a los otros países productos alimenticios por ende españa se enriqueció tanto que se transformó en el imperio más poderoso de esta época se fue el imperio más poderoso por casi 300 300 años ok portugal también conquistó parte de américa por ende también se enriqueció y otros otros reinos que también conquistaron acá también se enriquecieron pero que más destacó sin lugar a dudas fue fue españa ok también para los europeos cierto se les amplió la visión del mundo ahora existe un nuevo continente existe un nuevo ese o sea no existen distintas medidas cierto territoriales del planeta distintas medidas del tamaño del planeta por ende hubieron distintos conocimientos o mejoraron los conocimientos que se tenían en ese periodo del planeta gracias a este descubrimiento de la conquista de américa especialmente me refiero a los conocimientos geográficos ok para la familia perdón para los europeos también cierto aumentó su dieta alimenticia ya que ahora ellos simplemente comenzaron a obtener nuevos alimentos que antes no los conocían y que después de haber conquistado américa si pudieron obtenerlos ya como por ejemplo de acá aparece el poroto el cacao el tomate el choclo la papa la gila palta que rico cierto y también distintos productos productos cierto en tema de comercio que ellos podían traer acá américa y también se la vendían a los colonias como por ejemplo el arroz el cerdo el café la seda y la la uva se entiende por ende si hacemos la gran conclusión de esto para los europeos conquistar américa solamente trajo consecuencias positivas ya que los reinos se enriquecieron de una gran manera especialmente españa y toda población europea obtuvo mayor alimento cierto para aumentar su dieta de comida en la vida cotidiana y también el comercio europeo mejoró ya que ahora también existían distintas colonias con la cual pueden realizar distintos comercios se entiende por ende para los europeos la con la conquista américa fue algo muy pero muy positivo vamos ahora qué significó para américa para el continente americano y esto simplemente es como más imparcial ok la consecuencia para américa simplemente si se lleva a cabo en la en la aparición de una nueva sociedad en este caso la sociedad americana la sociedad latinoamericana una sociedad que está totalmente marcada por lo que es el mestizaje ya que más lo que me refiero con el mestizaje es una mezcla de distintas razas y esta raza se lleva a cabo esta mezcla se lleva a cabo entre europeos con indígenas o europeos con africanos o africanos con indígenas etcétera ok por eso apareció una población simplemente que es el mestizaje ahora este mestizaje ya no sólo fue de raza sino que también de cultura y aquí se genera lo que es el famoso sincretismo cultural cuando dos culturas se mezclan y forman una una cultura nueva se entiende y ese caso esta cultura nueva es simplemente lo que hoy día conocemos como la cultura de américa latina o la cultura americana me refiero a qué me refiero con esto que muchos aspectos de la cultura europea se mezclaron con aspectos de la cultura indígena y así nace una nueva cultura y podemos enfocarlo en distintos ámbitos por ejemplo en las comidas ya y muchas comidas europeas se mezclaron con comidas indígenas le voy a dar un ejemplo el charquicán ya el charquicán que a nosotros nos gusta cierto mucho ahí tenemos una comida cierto una mezcla de una comida mapuche con una con comida europea la empanada de pino la empanada de pino que es muy propia de acá de chile porque porque el mejor ejemplo es el siguiente el pino que es esta mezcla de la carne la cebollita cierto con con el ají eso es una comida mapuche pero la empanada o sea esta masa la trajeron los europeos de hecho la empanada es una comida árabe que después se llevó a europa y que simplemente es la masa hueca la masa vacía y acá se mezcló y al pino lo agregamos dentro de la empanada y tenemos mejor ejemplo de lo que es una mezcla cultural en este caso en el ámbito de la de la comida ok en la forma de construir y muchos europeos construyeron sus ciudades sobre ciudades indígenas y el mejor ejemplo que podemos enfocar en esto es la ciudad de cusco que está en perú cusco era la capital como vimos el año pasado la capital del imperio inca y los españoles comenzaron a realizar sus construcciones dentro cierto de la cultura perdón dentro de la ciudad inca aquí vemos cómo se mezclan dos culturas más la religión y aquí tenemos un aspecto muy muy importante se mezclaron tradiciones religiosas de los europeos con tradiciones religiosas indígenas y el otro día en la sesión online hablamos cierto sobre la fiesta de la tirana y tenemos un gran ejemplo la fiesta de la tirana era una fiesta inca que representaba la lucha entre el bien y el mal por eso cierto se baila con cara de demonios y cosas más cara de demonios cuando llegaron los europeos agarraron esta misma fiesta cierto pero le cambiaron el sentido y esta vez en alabanza a la virgen se entiende entonces ahí tenemos otra mezcla cultural más ahora sí como en algunos aspectos hubo una mezcla cultural hubo otra imposición de cultura también ok y en este caso los europeos impusieron dos aspectos culturales que ellos tenían uno el idioma ya por algo en américa latina todos hoy en día hablamos el español y también la religión ya ellos cambiaron la religión de los indígenas y trajeron la religión católica se entiende o la religión cristiana en este sentido ya también es muy importante que ahora sí de que hayan impuesto estos aspectos culturales también se genera el sincretismo cultural ya y en el tema del de la religión ya lo acabo de explicar con la fiesta de la tirana pero no es del idioma también es súper interesante porque todo en américa latina hablamos español pero se dan cuenta en los distintos países la tonalidad por decir alguna forma cierto la forma de hablar es distinta a qué se debe esta diferencia simplemente es que porque se mezclaron con el idioma de los pueblos indígenas de cada zona y es por eso que nosotros a pesar de hablar español utilizamos muchas palabras indígenas como por ejemplo quiltro quiltro es una palabra mapuche pololeo ya cuando dos personas se van a tener una relación pololeo es una palabra mapuche cagüín cuando nosotros hablamos con cagüín oye cagüiner a esa persona refiriéndose que es copucheta eso es una palabra mapuche una palabra mapudungún también pichintún cuando decimos oh dame un pichintún o sea un poquito también es una palabra mapuche por ende nosotros a pesar de hablar español tenemos palabras mapuche cierto se entiende y ahí tenemos una mezcla de cultura la palabra tata cuando son nuestros abuelos le decimos tata es una palabra quechua una palabra inca cierto que nosotros sabemos que el norte de nuestro país hoy en día era habitado por los incas por ende como podemos ver cierto para américa simplemente resultó una nueva sociedad basada en el mestizaje no sólo de raza sino que también de cultura se genera el famoso sincretismo cultural lo que da origen simplemente a la sociedad latinoamericana tal cual la conocemos hoy en día ya a pesar de que los españoles impusieron dos aspectos culturales de ello que fue la religión y el idioma y por último cierto vamos a ver cuál fue la consecuencia de la conquista américa pero para los indígenas así como les dije para los europeos la consecuencia fue muy positiva para el continente americano en sí cierto fue podemos decir lo que fue imparcial para los indígenas americanos la conquista fue totalmente negativa porque porque les cambiaron toda su visión del mundo les cambiaron toda su cultura o sea de repente llegan personas lo primero que le quedan en la libertad porque fueron conquistados se alequidaron la libertad y todas estas organizaciones sociales que veíamos el año pasado tanto de tecas como de los incas donde habían personas más importantes todas pasaron a ser simplemente esclavos de los españoles ya les quitaron esa organización social les mataron a sus grandes líderes les ocuparon sus ciudades también y se les impuso una nueva religión o sea toda la creencia que ellos tenían se les fue arrebatada y se les impuso una nueva religión por ende para los indígenas fue totalmente negativo no sólo eso sino que la población indígena al número comenzó a disminuir considerablemente murieron por las guerras de conquista por las enfermedades que tenían los españoles que yo les comentaba incluso por la misma falta de vivir que ya tenían ya ellos al ver que les cambiaron toda su vida ellos simplemente comenzaron a suicidar se murieron muchos suicidios de los indígenas otros murieron por los malos tratos que les daban los españoles por ende la población indígena disminuyó pero gran mucho pero mucho mucho para los pocos indígenas que quedaron para los vivos se realizó todo un cambio cultural tal cual como se les acabo de explicar o sea el cambio cultural que sufrió los indígenas simplemente fue en el cambio de su tipo de vida antes eran personas libres pasaron a ser indígenas perdón ahora pasaron a ser esclavos pasaron a querer en otras cosas cierto pasaron a realizar otras actividades o sea fue todo muy muy negativo y hay otros efectos que hasta el día de hoy se mantiene y hasta el día de hoy en muchos países de américa latina muchos indígenas siguen siendo marginados por la sociedad siguen siendo discriminados por la población por el solo hecho de ser indígenas por por ende si hacemos la gran conclusión cierto para los indígenas lo peor que le pudo haber pasado fue que hayan llegado a los españoles o que hayan llegado a los europeos y hayan conquistado el continente americano se entiende chicos espero que sí más que nada eso era lo que quería ver hoy insisto las consecuencias entonces para los europeos muy positiva para los indígenas muy negativa y américa en sí cierto el continente en sí en la gran consecuencia es que se genera un mestizaje o un sincretismo no sólo de raza sino que también cultural que da origen a lo que es la cultura latinoamericana que es la cultura que nosotros pertenecemos la cultura que nosotros tenemos hoy en día ya y esa es la razón por la cual yo les plantea por qué nosotros igual hablamos español ya esta es simplemente porque se genera este esta mezcla cultural eso chicos y con esto terminamos de ver esta unidad entonces relacionada con la conquista américa y la unidad que se viene es en la etapa siguiente cierto que es la época colonial para el día de hoy vamos a dar simplemente las actividades de la página 125 127 y la página 129 de su libro cualquier duda que tengan me la realizan por favor y recuerden que los viernes también nos juntamos en estas sesiones y si quieren hacer la tarea un día viernes ningún problema y la resolvemos todos juntos online la tarea así que también es válido ok así que esos chicos ya que esté muy bien cuídense muchos saludos a todos